En la vía Urrao Caicedo ya se hizo la visita por parte de funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y los ejecutores de la pavimentación del primer kilómetro que se llevará a cabo en los próximos días. Vine con una delegación de la Secretaría de Infraestructura y los contratistas y la interventoría con el ingeniero de obra para empezar la pavimentación del primer kilómetro de la vía Urrao Caicedo, empezando del punto cero que está ubicado en donde son las partidas para el llano y subiendo un kilómetro que da casi en la mitad de la finca del Espinal. La ejecución de este proyecto es trascendental para formalizar posteriormente la ejecución de nuevos trayectos, los mismos que se vienen formalizando desde hace varios años y que permitirían mejorar el tránsito vehicular por esa vía secundaria determinante en el futuro para el desarrollo del municipio. Y para nosotros es fundamental esa vía, que Caicedo es un pueblo hermano de Urrao, tenerla pavimentada Urrao, Caicedo, Santa Fe de Antioquia, haciendo un anillo vial bien interesante en la productividad. Urrao lleno de productos para vender, ahora con el gran auge del aguacate, con unas vías con excelentes especificaciones para que podamos llevar nuestros productos a los puertos. Sería estratégico para Urrao la apertura de nuevas vías pavimentadas como esta, que nos comunica con el Occidente y el Urabá antioqueño, donde los puertos marítimos nos ofrecerían nuevas alternativas comerciales con el exterior.